¿Qué relación puede tener un banco con la conservación del medioambiente? Aprovechamos la visita del director territorial de Triodos Bank, Iconatur, para comprobarlo. Esta empresa, ubicada en la localidad cordobesa de La Carlota, cuenta con el apoyo de la entidad financiera. Cuando hablamos de banca ética no estamos hablando de una entele, que hablamos de proyectos concretos, proyectos viables y proyectos reales. El dinero de nuestros ahorradores precisamente se usa en proyectos económicamente viables, pero que ayudan a transformar la sociedad positivamente. Nosotros invertimos solamente en proyectos sociales, medioambientales o culturales, y que impliquen una mejora en estos tres ámbitos. La banca ética surgió en Europa en los años 70, combinando los beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica. En el caso de Triodos, sus clientes realizan sus operaciones a través de Internet. Triodos nace en Holanda hace 29 años. Cuando hablamos de Triodos no hablamos de un proyecto o de una idea, no, hablamos de una realidad, que lleva 29 años funcionando en Europa. El banco nace en Holanda, de la inquietud de una serie de personas que pensaban que era posible otro modelo de banca, mucho más social, mucho más sostenible, mucho más ética. Y el banco ahora mismo está en diversos países de Europa, encontramos con cientos de miles de clientes. En España aterrizamos en el 2004 y en Andalucía hemos aterrizado recientemente, en el año 2008, a finales del 2008. En Andalucía y en materia medioambiental, este banco se centra en actividades relacionadas con la agricultura ecológica. Econatur lleva años desarrollando y creando productos ecológicos. El resultado, un amplio catálogo de fertilizantes y fortificantes para contrarrestar la mayoría de las enfermedades que afectan a las frutas, hortalizas y al olivar fundamentalmente. Econatur nace en 1999, fue una apuesta personal por la agricultura, por la salud y por el medioambiente. Desde pequeñito, personalmente la agricultura me ha atraído bastante y también, por desgracia, desde entonces he visto cómo nuestros paisajes rurales han ido cambiando debido a la práctica de una agricultura bastante agresiva. La desaparición de pequeños huertos, de pequeñas explotaciones en nuestros campos, en nuestra zona rural desde entonces, y el uso de insumos muy agresivos con la salud y con el medioambiente para esta agricultura, me hizo tomar la decisión de iniciar la actividad que actualmente venimos haciendo en Econatur. En este laboratorio se apuesta por la innovación. Si cada vez son más los agricultores que optan por el cultivo ecológico, los productos fabricados por Econatur aportan los mismos beneficios que los químicos y eliminan los perjuicios para el medioambiente. Sobre esas materias primas actuamos aquí en el laboratorio, hacemos unas distintas formulaciones y las creamos, digamos, a nivel de laboratorio, que las testamos para que sean estables en un primer paso. Luego, en un segundo paso, a nivel de campo, probamos las distintas formulaciones recogiendo tanto las formulaciones que nos han salido bien en el laboratorio, que son estables, como las que nos han salido bien en el campo, a unar esfuerzos y ver qué productos, viabilidad económica, viabilidad técnica que tiene ese producto de cara a nuestros consumidores. Nosotros en Econatur vivimos nuestra empresa unos tres años personalmente trabajando y la verdad es que ha habido un cambio, bastante cambio en los últimos años con respecto a las demandas de los clientes o de las personas a las que le ofrecemos nuestros productos. Al principio había mucha demanda de información, sobre todo, la gente estaba muy perdida en ese aspecto y ya cada vez la gente se ha ido formando más, tanto distribuidores como cliente final como cooperativa, y ya lo que mandan es mandando más un producto de calidad con un precio competitivo. Se está equiparando mucho a lo convencional. La principal diferencia que hay entre los productos ecológicos y convencionales es el tema del plazo de seguridad, que los productos ecológicos no tienen plazo de seguridad. En segundo lugar estaría el tema del residuo. Nosotros tenemos residuo cero, no dejamos residuo en la planta. Y en tercer lugar somos respetuosos con los insectos auxiliares, con lo cual al final lo que hacemos es cuidar el medio ambiente. La mejor manera de comprobar las ventajas de estos productos es en el campo. Estos agricultores llevan años contratando los servicios de asesoramiento técnico y comprando los productos de esta empresa. Precisamente porque como se cobra el aceite más caro, la aceituna se puede vender más cara, y al mismo tiempo como es mejor para la salud, pues es razonable que nos procuremos gastar estos productos, que son más beneficiosos para todo el mundo. Luego después yo también veo que hay una mejoría en la planta, porque se ven mucho más verdes los olivos, porque por ejemplo los de la agricultura convencional, pues se ven mucho algunos en este tiempo ya cuando escasea el agua, pues se ven muy amarilluscos y demás colores. Y estos, los productos estos, pues al mismo tiempo que les favorecen mucho, con menos agua, pues se ponen más saludables y más verdes. En el caso de Econatur es un ejemplo estupendo del tipo de proyecto que nos gusta financiar. Nosotros elegimos un proyecto viable económicamente, una empresa bien gestionada, y una empresa que genera una realidad positiva y transformadora para nuestra salud y para el planeta. Econatur es un ejemplo de lo que nos gusta financiar. Cuando una persona deposita su dinero en un banco, el dinero no está quieto en una caja fuerte, el dinero está generando una realidad social, queramos o no, el dinero es el elemento transformador más importante que existe. Entonces, en función de dónde invierta el banco ese dinero, se generará una realidad social o se generará otra. Entre los dos hacemos primero un análisis cualitativo del proyecto, ver en qué invierte, ver qué tipo de modelo de empresa es, ver qué realidad está promoviendo. En agricultura en concreto solamente financiamos agricultura ecológica. Ambas entidades coinciden en su filosofía. Realizar una actividad que no solo dé beneficios económicos, sino que también repercutan positivamente en la conservación de nuestros recursos naturales.